¡Ahhh, perro! ¿Y esa no es? ¿Para quién? ¿Dust in the wind? ¿En inglés va a cantar? ¡Dust in the wind! ¡Dale, dale! ¡Dedicado para la sushi! ¡3, 2, 1, venga! ¿Cómo estamos, viajeros y viajeras? Yo muy bien. Siempre feliz en la Vagancia por este bello país de El Salvador. Hoy me he venido a las bonitas playas de La Libertad, pero para un evento especial. Aquí en este Rancho Chele nos hemos reunido varios youtubers amigos de El Salvador. Entre ellos está El Pirata de Zumpul, también varios youtubers de El Salvador, como El Chivo Gringo, Ease Adventures. En fin, ya les voy a ir a mostrar todos los youtubers que andamos por acá. Buenos amigos y para pasarla bien. Así que desde aquí, ¡comenzamos! Hemos llegado Chele, aquí están todos los carritos. He dejado la mamalona y los carritos de otro youtuber. Y vamos a ver si reconocen este carrito. ¿De quién es? Del mero mero Pirata. El rancho se llama Bellamar. Para los que vayan a preguntar qué bonito está el rancho. Pues es bastante amplio. Aquí están todas las motos. Caben alrededor de tres vehículos afuera y también tres vehículos adentro. Muy bonito lugar. Y nos encontramos a los primeros. ¿Cómo estamos? El mero Leo y el mero Isaac. ¿Qué dicen Chele? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo relax. Todo relax. Todo relax. Aquí volando el drone. Para que miren. Nos quiebra otra vez la nariz porque hace días me pegó un rayón ahí. Ahí sí. Nos ha salido un poquito mal el drone, pero toma. Sí, fíjese que alguien me dijo que fue una falla manual. O sea, fue una falla humana. Ah, ok. Porque yo lo elevé y de repente de la nada se fue al suelo. De repente salió disparado del suelo. Fuimos a pagar con un árbol arriba. Y yo no le toqué nada al control. Cuando pegué en el árbol arriba yo lo quise cachar. Y cuando lo quise cachar se vino de lado y me pasó pegando por la nariz. Quítate. Me rompió. He pasado como una semana. Muy peligroso. Para los que vuelan drones, tengan cuidado también. Porque no es cosa de solo elevar y él va a andar solo. Imagínese el grado en el ojo. Ah, sí. Sí, sí. Bastantes me dicen que fue falla humana, pero tengo mucha experiencia. Y siento que yo todo lo hice bien. ¡Quítalo! ¡Quítalo! Vamos a ver. Vamos a ver si fue falla humana. No. No. Hoy pídale permiso. Hoy pídale permiso. Ya puede ya. Ah, perro. Y esta es la piscinita Chele. Bastante amplia del lugar. Y lo bueno es que estamos justo a la orilla del mar. Allá tenemos una reunión de varios suscriptores y youtubers. A ver qué están tocando. No, hombre. No, no. Sí, va con todo. Sí. ¿Este suscriptor de quién? Alí. De cabo. Amigo. Ay, qué onda, parcero. Mi suscriptor me lo he traído aquí al ranchito. Buena onda el Chele. Estamos. Ni sabe quién soy, man. Osito de fama ha llegado Chele. Dale. Quien va a cantar. Ah, che, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. es el cantante este puede ingles así que no te lo puedes la de california y con ustedes estamos presentando a todos los youtubers este es perrón desde donde viene desde españa viejo si vaya tenemos a Beto abraza como Benji Piaz si el mero Benji que conoce a Benji todo el mundo conoce a Benji y a Tavo y aqui el mero, el Tavo viajero nació con las camaras si hombre ahi esta va turisteando con Luis representando a do do re re jajajajajaja ve el coltado we echese el arco oh perrón ahhh hasta caia y toman vamos a presta ay ve aplausos ella 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 yo como la primavera su anochecido pelo su voz dormida y junto al mar la fiebre ahí le están haciendo el coro con todo el post es que yo hay talento o no hay talento para quien en inglesa dale dale pero cantala no hijo dedicado para la susi 2, 1 la presión social la presión social la presión la presión va, canten rayando el sol desesperación es más fácil llegar al sol que a tu corazón me muero por ti viviendo sin ti y no aguanto me duele tanto estar así rayando eso rayando se lo ganó ya puede subirse al bus ya puede subirse al bus es más fácil y aquí también en el ranchito nos acompaña otro youtuber este es el mero chivo gringo que dice como estamos super bien mano super bien donde es que eres chivo gringo australia australia de inglaterra tenemos un chuchito si aquí la mayoría de perros le ponemos kaiser entonces es un nombre común de perros como rufus y el turistiano colis aquí ever forever nos debe también que se tiene que tirar en las cascadas no de todo caso de este lado sabe que le estoy contando a leo de que yo unos cinco o seis años más atrás me la tiró sin pensarlo ese día lo pensé que tal si se me sube la presión rápido me hago es que hoy se me tiró fíjate me tiré como 80 los 80 no estoy hablando de que me tiraría del saltón 80 sobre el nivel del mar si algo así esta mi hermano ah si que igualito no pero en el cabello son iguales somos hermanos pero con la pelota tenemos chivo gringo vacilando con todos los salvadoreños sí y no hay gringo solo yo ahí está está el mero leo también que se cortó ahí de la nariz leo a qué se debe la barba ahora eso la barba el barbudo de chalate no lo que pasa es que si no tienes en el grupo barba cabal bueno ahí va creciendo ah pues si la voy a hacer somos el grupo barba hoy el barba los barbas los barbas y ahí anda el mero pirata sonido no no qué pasa qué pasa qué pasa qué Perdón el reflejo con los y aquí nos encontramos con otro youtuber pero este es desde españa nos visitó en la descripción vamos a poner en el canal de todos para que lo vayan a darle el apoyo y nos comentaba beto de que vive a pocos pasos de el bernabéu para los que son fans del real madrid bueno ahora sí antes no lo voy a ser sincero desde que vivía y es que también o sea vivir la emoción cuando vayamos españa y cuando vaya yo españa vamos a ir como beto al bernabéu ché y si no hay hasta el momento por lo menos vamos a ir a grabar porque sigue viviendo a pocos pasos ché le tenés que ir va échele como saben yo soy súper súper fan de los atardeceres de playa y este no lo podía dejar pasar ahí estábamos degustando un par de jugos de naranja obviamente y pero miren qué hermoso atardecer acá en la playa de la maltal la libertad mira chele qué hermosura del lugar y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si te ha gustado el video le des un buen like Y te suscribas para no perderte ninguna de mis aventuras Nos vemos en la próxima viajeros